Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos y muy buenas tardes. Ciudad Deportiva Joan Gamper en este domingo 24 de octubre, 12 del mediodía. Se mide el Barça frente al Club Esportivo Europa, uno de los clubes históricos del fútbol catalán. Y se miden aquí en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con el siguiente enlace inicial para el equipo de Óscar López. Rafuz, Joanola, Arnau, Casas, Xadí, Alex Valle, Casado, Ilias, Aleix Garrido, Luzzi, Chusalba, Josep Serda. El Europa de Ignasi Senabre que juega con Iker Bartolomé, David García, Xerzi Gómez, Jan Mateo, Arnau Vila, Jordi Borràs, Marcos Pital, Iván Barqueros, Gerard Anguita, Rouget Porta y El Hadji dirige el partido. Elías de nuevo con Alex Valle, la pone Alex Valle para la incorporación del balear Josep Serda. La bicicleta viene en el centro, el balón que se pasea por delante de la portería de Iker Bartolomé. Llegada del juvenil de Óscar López. Buen centro en Alicante, en Enrico Pérez. Alex Garrido, Ilias, el remate de Sardá, devuelve palabra, centro, gol, 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 gol. Alex Garrido, qué buena acción combinativa de todo el equipo, de todo el tridente de arriba. Ilias a Comach para Sardá, posteriormente no ha sido Luzzi, sino que ha sido Alex Garrido, ni el que ha logrado batir la portería de la Europa. Fíjense qué asistencia ahí no llega Chus Salva, pero sí que llega Alex Garrido que llega de cara para mandar el cuero al fondo de la red. Espectacular el gol del Barcelona. Qué buen centro de Ilias, qué buena asistencia. Sardá, que devuelve el cuero de Josep Sardá y Alex Garrido que marca su primer gol. Finalmente recupera Chus Salva para Sardá. Carga la pierna, el chute Sardá, la parada del guardameta Iker Bartolomé. Total superioridad. Ahí Sardá que busca su posición, pero su chuta salida. Luego vuelve a construir desde atrás el combinado, el centro. Ojo, Joanola, rebota en Ilias, gol. Reboto en Ilias, gol, 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 gol de nuestro juvenil. Con un poquito de suerte marca Ilias a Comach. El gol hay que dárselo a Ilias. Si hubiese sido un defensa, sería gol en propia meta, pero le da en la espalda a Ilias. El balón que se iba fuera, no, muy fuera. Fijaros en la repetición, el gol, el chute de Miki Joanola iba desviadísimo. Pemachi manda el cuero Ilias al fondo de la red de la portería. De nuevo de Iker Bartolomé. El Europa que se encuentra con dos goles en contra prácticamente sin quererlo ni beberlo. Para Alex Valle. Buen pase filtrado para la incorporación de Serdá. Viene el centro, Ilias que remata. Le da con la uña a Ilias. Qué lástima. Con la zurda. Qué raro que Ilias no haya transformado ahí. Completamente solo, le pega mal. En esta yaudlick. Dale, dale, hosti, acércate, hosti. El Hagi toca a Alex Valle. Cuidado al chut, le da muy mordido Marco Hospital. Ojo al remate para Arnau Rafuz. Le pegó bien. Vemos ahí el chut de Marco Hospital que no es bueno. Y finalmente ha habido un rebote con la mano. Joanola. Arnau Casas. Arnau Rafuz. Juega y toca el Barça. Balón para Alex Valle. Ahí de encima David García. Marcas a doda. La impresión de que ha aumentado la presión cada vez más arriba. El Europa ha cuidado al chut. Y qué golazo. Por favor, qué golazo del Europa. Qué golazo que acaba de marcar el Europa. Vamos ahí en la repetición. Ha olido la sangre el jugador europeísta. Después de ese pase con el exterior. No ha llegado hoy precisamente Chus Alba. Estancias con un golazo realmente espectacular. Marcado Sargi Gómez. Qué golazo, por Dios. Desde fuera del área. De primera. Luego, Ilias. Ilias para Luzzi. Luzzi. Colóquese. Balón para Galéis Garrido. Ilias. Chus Alba. Carga la pierna. Balón para Sardá. El remate. Gol, 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 gol. Ilias. Marca el segundo. Marca el segundo Ilias a Jomach. Y mira. Los mismos goles que ha marcado sin jaminar. Pues Ilias que acaba de marcar el segundo después de esta enorme acción combinativa. Que finaliza el propio Ilias con ese remate final. Imparable para el guardameta para colocar el 3-1. Y para devolver pues la tranquilidad a la parroquia barcelonista. Después del 2-1 obviamente. Ilias a Jomach. Buena, buena a todos. Venga, vamos. Que ha logrado. Fundación Cornella 0 a Levín Becero. Llegado a Alex Bañe. El centro, a la frontal. El remate. La parada del guardameta. Tras el remate de Ilias. El Benjamín ha derrotado 0-6. La repetición de ese buen centro ahí. Y de primera. Ilias ha rematado flojito y un poco mordido. La noticia interesante que Aron Alonso ha renovado su compromiso. Ha renovado el contrato por el Barcelona. Que buena la acción de Ilias. El remate. Fuera. El remate de Arnau Casas. Fuera. Que control orientado. Brutal. La avería que era un problema. Fueron a buscar la victoria. Se fueron arriba. Dejaron espacios. Y en una contra mal defendida. El mayor que acabó marcando el segundo. Chusalva. Stanislao. El chut. Que buena mano del guardameta. Bartolomei. Que buena la acción de Chusalva. Buena conducción. Balón cosido a los pies. Ya viene Stanislao mirando su posición para no entrar en fuera de juego. Como carga la pierna. Y que buena mano. Qué buena la acción. Víctor Barberá. Se va a plantar en el mano a mano. El chut. Golazo. Gol. De Víctor Barberá. Fallo tremendo. Ostifá. Ahí el error claro de Arnau Villa. Y en el mano a mano. Ha visto que el guardameta ya se tiraba al suelo. Fijaros que cuando chuta Víctor Barberá el guardameta ya está abajo en el suelo. Y le ha engañado perfectamente. 4-1. Acaba de entrar y prácticamente el segundo o tercer balón que toca Víctor Barberá. El pichichi del equipo. Manda el cuero al fondo de la red. Arranca ahí Paul Muñoz. Balón para Stanislao. Busca el quinto el Barça. Ese balón que no ha podido llegar a Jorge Alastuey. Recupera de nuevo Casa 2. Se deriva finalmente Stanislao. Busca el quinto el Barça. El chut. Arriba las nubes de Stanis. Bien, bien. Bien, 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 todo. Vemos la red a Sabó. El partido ya está finalizado. 4-1. Buena decisión del árbitro de alargar solo un minuto. Por los cambios y por las pérdidas de tiempo Podría añadir Entre 4 y 5 minutos Pues ni un minuto Ni un minuto alarga el referee Creo que es buena decisión Final del partido 4-1 Con dos goles de Ilías Ahomach Otro de Víctor Barberá Y el primero a cargo de Alex Garrido a los dos minutos Cersei Gómez marcó para el Europa En el arranque de la segunda parte Buen partido, partido muy completo Y gracias por vuestra atención Que acabéis de pasar un feliz domingo Desde Barça TV Adiós